¡Suscríbete al canal! ¡Tercera vez consecutiva, Roger gana! ¡Ay, como sea! ¡Puedo hacer algo mucho más genial que eso! ¡Auch! ¿Pero qué fue esa sensación? ¿Eso es hambre? ¡Guau! ¿Cuántos dulces? Suficiente para un slime en crecimiento. ¡Ja, ja! Bien, tú sabes lo que haces. No, eso no era hambre. Roger es tan molesto. Pero, ¡Auch! ¡Otra vez! Seguro solo estoy cansado. Necesito acostarme un segundo. Eres un perdedor, Sammy. Te digo, todos saben que yo soy el mejor. ¿Qué? ¡Yo no soy un perdedor! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? Roger, algo anda mal conmigo. Pues yo te dije que no comieras tantos dulces. ¡No es eso! Es como si hubiera comido un limón después de que ganaras. ¡Ah! ¡Ay, no, no quiero sentir eso! Tranquilo. Todos lo sienten de vez en cuando. Lo más importante es que lo canalices de una manera positiva. Por ejemplo, podemos practicar juntos. Así puedes ganarme en el próximo juego. ¡Sí! ¡Ay, ya me siento mejor! Sabes mucho sobre emociones. ¿Puedes enseñarme, por favor? Conozco a alguien que nos pueda ayudar en eso. ¿Ah, en serio? ¿Y dónde está ese alguien? No te preocupes, Sammy. La conocerás muy pronto. ¿Qué estás haciendo, Roger? ¿Ella está ahí o algo por el estilo? Paciencia, Sammy. Lo descubrirás muy pronto. Bueno, ¿listo? Hay algo envuelto en este papel. ¡Ah, qué tierno y blandito! ¡Sammy, mira! Es Bingo Bongo. ¡Dame eso! ¡Yo también quiero apretarlo! ¡Yo también quiero apretarlo! Ahora veamos qué tenemos en la gran bolsa sorpresa. ¡Qué elegancia la de Francia! ¡Guau! ¿Estamos celebrando el cumpleaños de alguien? ¿Hay alguna instrucción? No son gorros de cumpleaños, Sammy. Son unas uñas muy lindas. Ahora hay alguien que quiero que conozcas. Esto te ayudará a familiarizarte con tus emociones. Y la primera en salir a encontrarte es... ¡Alegría! ¡Tan alegre y encantadora! ¿Quién es el que sigue? ¡Ah, envidia! ¡No es linda tan pequeña! Y a continuación tenemos... ¡Desagrado! En realidad es uno de mis personajes favoritos. ¡Pero cuántas cosas! ¡Tantas bolsitas sorpresa diferentes! ¡Tenemos que abrirlas todas, pero ya! ¡Espera, Sammy! ¡Vamos a poner todo en orden! ¡No quiero esperar! ¡Las quiero, pero ya! Me recuerdas a alguien. Tú y Furia incluso se parecen. Y aquí tenemos a la invitada de la que te hablé. Muy bien, Sammy. Te presento a Riley. ¡Por fin! Encantado de conocerte, Riley. Me llamo Sam. ¡Hola! ¡Ay, no! ¡Destruí a Riley! ¡No quería hacerlo! No es tu culpa, Sammy. Creo que Riley simplemente no durmió lo suficiente. Pero la bolsita de cuidado de la piel nos ayudará. ¿Qué tenemos aquí? ¡Guau! ¡Cuántas cosas tan increíbles! No te preocupes, Riley. El Dr. Sam te arreglará. Asistente, pintas, por favor. Aquí las tiene, doctor. ¡Ay, mi tibidabo! ¡Esto es peor de lo que pensé! Asistente, ¿cuál es el siguiente paso? Ah, no lo sé. ¿Tú qué dices? ¿Qué les enseñan a los asistentes hoy en día? No pensé que llegaría a esto, pero... Aquí está. La receta secreta de mi abuela para una supermascarilla de belleza. Abuela, ¿estás segura de que esto va a funcionar? ¡Que temblen mis quesos! ¡Soy el soltero más codiciado del pueblo! ¡Woohoo! Realmente extraño los tiempos en que mi abuela me cuidaba. Bueno, pongamos a prueba la famosa máscara de la abuela. Digo, ¿en serio es tan buena? Ah, definitivamente tiene una textura interesante. Ahora, al sujeto de prueba, Riley. ¡Qué loco! ¡Funcionó! Mira, ya no tiene puntos negros. ¡Uy, estaba tan pegajosa! ¡Tres! ¡Ah, yo sé qué emoción es esa! ¡Es desagrado! Aquí tienes un poco de jabón. Hablando de desagrado... ¡Uy, qué es eso! ¡Uy, no! ¡Ay, yo! Tranquila, Riley. Ahora te quitaremos el resto de la mascarilla. ¡Ya no necesitamos esto! ¡Oye! ¿Dónde está la esponja? ¡Ups! Lo siento, pero de verdad la necesito. ¡Ay, sí! ¡Ya! ¡Tómala! Eso fue incómodo. Pero sigamos adelante. Y ahora enjuagamos el resto del jabón. ¡Hay mucha dicha en la ducha! Déjame limpiarte la cara con una toalla y estamos listos. ¡Ay, por lo que veo, un slime no puede tener un día agradable de spa! ¿Podrías venir aquí, por favor? Recuéstate. ¿Y qué se te ocurre? Sé exactamente qué te ayudará a relajarte y dejar de lado todas tus preocupaciones. Ambos tendrán parches para los ojos. Y también un masaje. ¡Eso es! ¡No más bolsas en los ojos! ¡Ah! Y tengo parches secretos de dulces. Toma, Roger. Deja que Riley los pruebe. Muy bien. ¿Y cómo te sientes? ¡Ay, tan dulce! ¡Y huele muy bien! Ah, eh, Roger, creo que este está llorando. Déjame ver. ¡Ah, es tristeza! ¡Es muy famosa por su llanto! Pero esta mascarilla también es hidratante. Aquí vamos. ¿Entonces funcionó? Vamos a averiguarlo. ¡Guau! ¡Pero qué humectada se ve su piel ahora! Eso significa que seguimos con el maquillaje. ¡Finalmente! ¡Ay, es mi parte favorita del cambio de imagen! Ahora, ¿dónde está? ¡Dine! Siempre me pregunté si los ojos azules me quedaban bien. ¡Ay, mi tibidabo! El color natural de tus ojos te queda mucho mejor. Pero en el caso de Riley, estos lentes le quedan perfectos. Este fino polvo compacto nos ayudará a eliminar el brillo. ¡Guau! ¡No puede ser! ¿Sombras de ojos increíbles? ¡Estafa en todos lados! ¡Te atrapé, Goloso! Esto definitivamente no es un caramelo para comer. Estos colores le quedan increíbles a Riley, ¿no? Debería haber al menos un caramelo aquí. ¡Guau! ¡Es un rímel de furia! Riley, es hora de arreglarte las pestañas. ¡Ay, Sam siempre es tan rosa! Yo quiero estar así. ¿Oí que alguien está celoso de mi rubor? ¿Puedo ayudar? Gracias, amigo. Este rubor lleva la emoción de vergüenza. Me parece apropiado. Antes de que te des cuenta, estarás tan sonrosada como Sam. ¡Hacer cosquillas! ¡Es hora de los atuendos, Roger! ¡Hemos esperado demasiado tiempo para esto! Vamos a ver qué tipo de atuendo tiene Riley aquí. ¡Guau! ¡Es un verdadero uniforme de hockey! ¡Qué increíble! ¿Qué? ¡Oye! ¡Siempre quise ser un jugador de hockey famoso! ¡Eso es a lo que llamas uniforme de hockey! ¡He visto mejores! Mis patines son mucho más geniales. ¡Se me vería mejor a mí! ¡Sí! Oye, ¿dónde está el palo de hockey? ¡Uy! ¡Soy tan bueno con esto! Siento haber tomado tu palo de hockey, Riley. Ahora sé que lo que sentía era envidia. Está bien. Vamos a jugar juntos. ¿En serio? ¡Sí! ¡Es tan bueno que se hayan hecho amigos! ¿Quieren saber cómo hacer una manualidad así? ¡Quédense aquí! ¿Sammy, ¿ya preparaste todo? ¡Por supuesto! Aquí tienes el documento como acordamos. Gracias, pero... ¿Y los dibujos, Sammy? Hacerle una broma a Roger es demasiado fácil. ¡Qué dibujo! ¡Ay! No me digas que tenemos que hacer todo desde cero. ¡Ja, ja! ¡Caíste otra vez! ¡Todo ya está hecho! Realmente eres un slime astuto, Sam. No puedo creer que caí tan fácil. ¡Quiero una revancha! Pero por ahora, volvamos a la manualidad. Empezamos con el delineado. ¿Esto siempre es tan relajante? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Se acabó el marcador? No entres en pánico, Roger. Tengo un paquete entero de marcadores. Veamos cómo los encontrará. Pero estaba aquí. Pareces un poco sospechoso, Roger. ¿De qué estás hablando, Sammy? Estás tramando algo. Puedo sentirlo. Por favor. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Ay! ¡Cómo me pudiste hacer esto! ¡Mi pobre corazón de slime! ¿Ya estamos a mano? Bueno, supongo. No estaba enojado. Solo quería dulces. ¿Qué? ¡Devuélvelos! Supongo que me engañó esta vez. Muy bien, el paquete básico está listo. Yo ya esboceé el resto. ¿Qué sigue ahora? Tu parte favorita en cualquier manualidad. ¡Colorear! ¡Ay, Roger! Me conoces tan bien. Sam está haciendo un trabajo tan bueno. No es justo. Un momento. ¿Ahora tengo envidia? Ah, ya me cansé un poco. Oye, Roger, ¿te lavaste las manos hoy? Porque se ven muy desagradables, ¿eh? ¿Por qué dije eso? Ups, se me olvidó. Esto es vergonzoso. Ay, no, esos colores. Ya sé, Roger. Los colores afectan nuestras emociones. Ay, yo lo sé todo. Qué bueno que ya coloreamos todo. ¡Uf! Pásame la cinta, por favor. Toma. Mira qué linda es. La escogí a propósito. Esta es muy bonita, pero no nos va a funcionar. Necesitamos esta. Sé lo que vamos a hacer a continuación. Aquí tienes, Roger. Gracias, amigo. Puedo hacer eso en muy poco tiempo. ¡Vuela! Genial. Ahora hagamos al personaje principal, Riley. Para que sea más divertido jugar, hagamos la esponjosa. Tenemos un montón de papel de desecho aquí. ¡Vamos a usarlo! No está funcionando. ¿Con qué más podríamos rellenar nuestra manualidad? ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! Justo lo que necesitamos. Después de terminar de rellenar, necesitamos cerrar la abertura con más cinta. ¡Está muy linda y apretable! Y de la misma manera, hacemos una almohada de bingo bongo. Oye, Roger, ya casi termino. ¿Puedes terminar tú ahora, por favor? No, no, no. ¡Estoy atrapado! ¡Auxilio! Buen trabajo, Sammy. Es hora de empacar todo. ¡Roger, estoy aquí! ¿Qué? Sammy, ¿cómo llegaste ahí? Déjame ayudarte. ¿Estás bien, amigo? Sí, gracias. Tres horas después. Y ahora podemos poner todas las manualidades en la bolsita sorpresa. Lo principal es no olvidar nada. Vamos a sellarlas de forma ordenada y bien hecha. Después de todo, la parte divertida de las bolsas es abrirlas. ¿No creen? Ay, yo también solía tener un amigo imaginario. Ahora lo recuerdo. ¡Ay, cómo lo extraño! Oye, Sammy, ¿me pasas una servilleta? Claro. Ah, ¿sabes qué? Quédate con esa, amigo. Preferiría usar una nueva. Y así es como se hace. ¿Por qué no revisamos todo una vez más? Oye, Riley, muchas gracias por ayudarme a lidiar con mis emociones. Me alegra poder ayudar. Roger, ¿qué tal una segunda ronda? No tendré envidia, lo prometo. Incluso si tuvieras, está bien. Siempre es importante aceptar y reconocer tus emociones. Prometo que siempre les prestaré atención. Gracias por estar con nosotros hoy, amigos. Suscríbanse al canal para no perderse los nuevos videos. Adiós. Ay, la manualidad de hoy quedó increíble. Denos un like si a ustedes también les gustó. ¡Nos vemos pronto!